Esta semana nos hemos reunido con grandes empresas localizadas en Madrid, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible para sus empleados. En la mesa de trabajo que hemos creado estamos compartiendo experiencias para fomentar el teletrabajo, para que se escalonen los horarios de entrada y salida y facilitar que los trabajadores compartan vehículo, entre otras ideas. Este año el diseño de nuestro stand en la Feria Internacional de Turismo FITUR está inspirado en el rastro. Quiero ofrecer una experiencia similar a la que supone deambular y curiosear por el histórico mercadillo. Lo compartimos el ayuntamiento y la comunidad y puedes visitarlo en el pabellón 9 de IFEMA durante todo el fin de semana. Integrantes de Voluntarios por Madrid, en coordinación con las agentes de igualdad de los distritos, han comenzado esta semana el reparto de 55.000 folletos y 22.000 carteles que informan sobre qué hacer ante situaciones de violencia machista. Los están llevando a tiendas y establecimientos que quieren colaborar con la difusión de los recursos para afrontar estos casos. Dentro de esta campaña también estamos enviando cartas a 1,3 millones de hogares. Quienes viven en las 17 zonas seleccionadas para comenzar a reciclar materia orgánica aún pueden pasarse a recoger su kit. Incluye un cubo de basura, información sobre cómo separar este tipo de residuos y un imán de nevera para que no se te olvide. Te lo contamos en la web aciertaconlaorgánica.es. Hemos presentado la 36ª Semana del Cine Español de Carabanchel. Será del 22 al 28 de enero y van a ser galardonados los actores Juan Diego y Pilar Bardem. Además podrás ver alguna de las películas nominadas a los Goya y las más destacadas de esta temporada. Todo ello en Centros Culturales de Carabanchel y gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!